¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy quiero sorprenderos con algunos datos, algunas anécdotas, algunos eventos que sucedieron en Jerez y que a lo mejor tú no conocías. Me gustaría sorprenderte hoy con 10 cosas que a lo mejor no conocías de Jerez. Así que allá vamos, vamos a por ellas. Por debajo de la ciudad discurren una gran cantidad de acuíferos que surtían de agua a los aljibes en la época del control musulmán, a los pozos y aún se siguen utilizando para las fuentes de ornamentación y algunas bocas térmicas que utilizan agua de estos acuíferos subterráneos. Muchas de ellas se utilizan para regar y para demar. Existieron planes para hacer un puerto fluvial en el río Guadalete, más o menos a la altura del portal, para embarcar vino en barcos, ahí en la gran época del desarrollo de la industria del vino de Jerez. Pero los proyectos más ambiciosos jamás se pudieron llevar a cabo. En los terrenos donde está Área Sur actualmente y Loot Shopping, se quiso construir un parque temático del motor llamado Speed Festival, el cual incluiría un gran edificio con forma de coche de Formula 1 y atracciones con montañas rusas donde la velocidad fuera la protagonista. Alguna, pues por ejemplo como Furious Bacchus de Por Aventura, pues algo parecido así pero en Jerez. Sería guay, pero religión no pasa. El techo de la estación de trenes y la concha de González Díaz, la bodega de la concha, fueron diseñadas por el arquitecto Eiffel, el mismo arquitecto de la Torre Eiffel de París. Muchas calles de zonas de Jerez están referidas a un tema, como frutas, el mar, alcaldes de Jerez, plantas, el vino. Seguramente esta será una de las mejores formas para que la gente de Correos no se lie mucho a la hora de entregar las cartas. En la plaza del arroyo existía un antiguo lodazal donde llegaban todas las aguas putrefactas que habrían pasado por las carnicerías de la plaza Peones y los curtidores, que también estaban allí. Fue un nido de enfermedades hasta que se fue tapada. Sin embargo, aún existen diversos lodos, es la parte inferior, que impidieron construir un parking subterráneo en dicha plaza. Los puntos más altos de la ciudad son el Campanario de la Iglesia de San Miguel, la Torre del Palacio de Villavicencio, donde se ubica la Cámara Oscura, y el Edificio de Jerez 74, que con más de 15 plantas, también es uno de los edificios de oficinas con más extensión. La Garriada de la Plata, concebida por el arquitecto Fernando de la Cuadra en 1940 por orden del Ministerio de Vivienda, fue en su día como una barriada piloto, objeto de estudio y de admiración, siendo tomada como modelo de urbanización en el siglo XX en aquella época. En el Museo de Relojes de Jerez de la Atalaya, se expone un reloj de sol de concañón, realizado en París, y que en esta ciudad, colocado, a las 12 en punto, se disparaba por prender la pólvora al calor de la luz solar a través de una lente, y pegado a un zambombazo, indicando que era a las 12. Allí está, para que se vea. Y por último, pese a que no está en funcionamiento, la fuente del retiro está diseñada para que los chorros de agua jueguen al compás de la música de los altavoces instalados a su alrededor. Para que veáis que no os cuento, os dejo en la descripción del vídeo, un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona la fuente con música. Bueno, espero que esto os haya sorprendido, os habéis quedado más sorprendido que en un examen sorpresa. Y nada amigos, hasta la próxima. Nos vemos aquí en Luisqui Channel.